...que me enseñen el camino para que no me pierda, que me impulsen para cumplir mi meta y su bendición en el camino que voy a recorrer. ¡Qué bonito! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! La Madre Superiora Quería estar aquí hoy para celebrar con ustedes, pero no fue posible. Les manda esta mensaje con todos mis términos. Silvia y Lucina Desde el principio de nuestra comunidad franciscana en 1869 Nuestro diploma acudo Dios y nuestro refugio y nuestra naturaleza Ustedes reconocen, así como nosotras reconocen, que no podemos dar el fruto y dura sin permanecer en el amor de Dios y sin defender de la fuerza de Dios Nosotras, las franciscanas mexicanas, nos sentimos honradas de acompañarlas en el camino de la vida en cual compartimos el amor y la amistad de Dios Es un camino que nos dirige a un lugar donde podemos descansar en el amor eterno de Dios Les damos la bienvenida como compañeras en este camino el la 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 No, 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 no.